Y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas, pero tenemos que recorrer el país y seguir adelante, recogiendo los sentimientos de la gente y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos. Voy a Ometepec, a Antier, y me dice el dueño de la gasolinera, aquí tenemos un problema porque se va mucho la luz. Y desde Ometepec le hablé al director de la Comisión Federal de Electricidad y ya me envió un informe y ya se va a atender el asunto. Entonces, independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando. No necesito a los del CISEN, que ya no están, no necesito tener espías. La gente me informa, sé lo que está pasando en todo México. Además, diariamente nos reunimos de seis a siete de la mañana para saber lo que sucede en el país. Recibimos personalmente un reporte de todos los delitos que se cometen, recibimos el parte. Es muy importante aquí subrayar que, así como el Gabinete de Seguridad se reúne de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, en los estados se hace lo mismo.